de más hechos de violencia, porque en la zona 4 capitalina un hombre fue asesinado. Momentos después, la Policía Nacional Civil logra capturar al responsable. El incidente ocurrió cerca de la terminal de buses del mercado La Terminal, específicamente en la novena calle entre Quinta y Sexta Avenida de la zona 4. Al principio, se creía que la víctima era cliente de uno de los hoteles que hay en el sector, pero la versión de testigos indican que estaba cobrando una cuota de extorsión. Aparentemente, los ángeles justicieros hicieron justicia por su propia mano y enviaron a una persona a dispararle. Minutos después de escuchar los disparos, agentes de la Policía Nacional Civil aprehendieron al aparente culpable. Y se identifica al señor Antolín Arauz Ortoñez, de 36 años, en la Sexta Avenida y Octava Calle de la zona 4 capitalina. Es el presunto responsable de haber disparado en contra de un hombre de unos aproximados 27 años de edad, ya que no ha sido identificado. Cabe mencionar que al momento de identificar al presunto responsable de haberle provocado la muerte a este hombre, se le encontró un arma de fuego, de la cual se presentó su respectiva licencia, pero con la cual presuntamente disparó en contra de este hombre. Detenido Antolín Arauz Ortoñez, de 36 años, presunto responsable de haberle provocado la muerte a un hombre en el sector de la zona 4, en la terminal de buses. ¡Gracias!